Otro tipo que te pueden poner es que la fuerza en vez de ser horizontal La fuerza que aplico sea oblicua Y forme un ángulo Con el plano Entonces tengo que descomponer la fuerza en dos Voy a dibujar los ejes Y me queda una componente X de la fuerza Fx, que no son efectos especiales Es la componente X de la fuerza y Fy Y el resto de las fuerzas que actúan son las mismas La N también Su N, su P, su fuerza de rozamiento, etc. Entonces la cosa cambia Porque ahora En el eje X Tengo Que la componente X de la fuerza Menos la fuerza de rozamiento Es igual a la masa por la aceleración Y en el eje Y Tengo que la normal Más la componente Y de la fuerza Menos el peso Tiene que ser cero Entonces la normal va a ser más pequeña O sea, como estoy tirando un poquito para arriba El suelo no tiene que empujar tanto al cuerpo Y me ayuda a la hora de arrastrar Porque como la fuerza de rozamiento es mu por N Arrastra menos ¿Cómo se descompone la F? Pues cogiendo este triángulo rectángulo Yo puedo ver que esto es un cateto Que el coseno del ángulo es La componente X Que es la que toca el ángulo Cateto contiguo Partido Hipotenusa Que es la fuerza O sea, que la componente X de la fuerza Es F Por el coseno del ángulo Y el seno del ángulo Es el cateto opuesto Que es FI Partido F O sea, que la componente Y Sería F Por el seno del ángulo Fíjate que N me daría P Menos la componente Y Te he dicho que la norma es más pequeña Sería la masa por la gravedad Menos la fuerza por el seno del ángulo FDX sería la fuerza por el coseno del ángulo Menos la fuerza de rozamiento que es mu por N Sería mu por todo esto Lo voy a separar Mu por M por G Menos mu Por la fuerza por el seno del ángulo Y con esto puedo calcular lo que sea Por ejemplo ¿Qué aceleración? Coge un cuerpo ¿Y si pongo el seno es igual a FDX? No Está al revés Bueno, así está al revés El seno Es el cateto opuesto La componente Y El coseno es el cateto contigo La componente X Si la fuerza es de 200 N Vamos a hacer el mismo Si la masa es de 50 Pero el ángulo que forma es de 30 grados ¿Cuánto daba la aceleración de antes? Ni idea, ¿no? Podríamos comparar Daba 3, ¿no? Y algo 3 y poco Vamos a comparar ¿Qué pasa si tiro con un ángulo de 30? 200 por el coseno de 30 Menos Y muera 0,1 Así va más rápido Más lento Menos 0,1 Por M Por G Menos 0,1 Por 200 Por el seno de 30 Igual a 50 Por A Me cojo la calculadora 200 por coseno de 30 Menos 0,1 Por 50 Por 9,8 Menos 0,1 Por 200 Por seno de 30 Partido 50 Me da 2,28 Me da menos aceleración Porque no estoy aprovechando toda la fuerza en horizontal Si el rozamiento fuera mayor A lo mejor Aprovecharía más Pero como el rozamiento es muy pequeño No me No me trae cuenta He multiplicado Mu por esto Mu por M por G Y Mu por F Por seno de alfa He equivocado Porque si tienes Menos fuerza de rozamiento Esto tiene que ser más Se mueve lo que cambie Y Ese voy a tener razón Yo al final Me interesa más Me sale más económico Dos comas de sentidos Porque lo que eso es Sustituí aquí Esto sería F de X F por coseno de alfa Menos La fuerza de rozamiento Mu por N Y N E M por G Menos F por seno del ángulo Hacen menos Y menos por menos Más Otro tipo de ejercicio Más Sustituí aquí Más 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 Más